Integrantes de la caravana de migrantes que se traslada por el estado de Chiapas, ubicado al suroriente de México, se enfrentaron este jueves con la Guardia Nacional y con agentes del Instituto Nacional de Migración. Esto dejó como saldo varios heridos y arrestos. Según contaron a medios locales, los protagonistas de la caravana, efectivos de migración y la guardia, los interceptaron cuando apenas habían avanzado unos tres kilómetros tras su salida del municipio de México. Los agentes se bajaron de sus vehículos para realizar un operativo de contención de grupo de cerca de 4.000 extranjeros, quienes inicialmente huyeron al ver que había un equipo antimotín entre los funcionarios. Tras el avance de las fuerzas de choque, unos 50 migrantes lanzaron piedras y palos a la Guardia Nacional por espacio de 10 minutos. Los agentes se vieron superados y abandonaron el enfrentamiento, mientras las fuerzas de la Guardia Nacional abordaron sus vehículos, no sin dificultad, pues algunos efectivos fueron golpeados por los artefactos lanzados y terminaron con lesiones. Tras el incidente, la caravana de migrantes intentó recuperar el paso y seguir su camino hacia la Ciudad de México, con el objetivo de regulizar su estancia. Los migrantes temen un nuevo operativo, pues en el incidente de este jueves ya hubo cerca de 30 arrestos.